Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, palabras sueltas con usted aquí por la plataforma ColectiVoz, tenemos nuestra plataforma que desde hace mucho tiempo ya, en buena hora, nos cobija y hacemos alianzas con otras maneras de comunicación, porque he de insistir otra vez más, porque hay que desbaratar, no queremos que desaparezca, pero no queremos tampoco que sea el discurso único, el de los grandes conglomerados mediáticos. La humanidad ha sufrido mucho, no solo por esta pandemia del coronavirus, ha sufrido mucho por la guerra, el offer que se ha desatado, el aparato judicial al servicio de ciertas posiciones políticas, pero ese aparato judicial para desatar esa guerra tiene que contar con el apoyo de los medios de comunicación, esos medios de comunicación. Y en Ecuador se ha hecho también lo mismo, y en buena parte de la región, siguiendo como una matriz, que quién sabe, o sospechamos desde dónde, se vino generando esa matriz, porque calco quizá de lo que pasó en Brasil, de lo que ha pasado en Argentina, aunque ahí se revirtió por los resultados electorales, en todas partes se ha venido aplicando eso, así que es importantísimo sostener este esfuerzo de romper ese discurso único, hegemónico. Usted ya lo está viendo, es un pensador, estuvo vinculado mucho tiempo al proyecto de la Revolución Ciudadana, el otro proyecto, el de la Revolución Ciudadana, economista, con muchísimos otros estudios, y hace poco relativamente acaba de obtener su doctorado en Brasil, la Universidad de Coimbra, es René Ramírez Gallegos. Está él en México, en Ciudad de México, esa megalópolis terriblemente concentradora, y vamos a conversar un poco de eso, porque la ciudad es muy concentradora, quizá van a pasar mayores problemas con lo del coronavirus, lo hemos visto acá en Ecuador, guardando las escalas en Guayaquil, y Quito está hoy preocupada también, así que René, bienvenido, gracias por aceptar el contacto. No, qué gusto Javier, verte, aunque sea a la distancia y por estos métodos, que quizás esperemos que no sea una cuestión que se normalice, siempre es mejor el afecto, el abrazo, el contacto, pero bueno, ahora tiene que ser así, felicitarte realmente, y felicitar a Colectivos, creo que es fundamental el tema de desmonopolizar la palabra, y eso implica generar espacios alternativos, diferentes, a los grandes monopolios, a las grandes corporaciones, que si quieres podemos profundizar un poco más para ver, hacer un zoom efectivamente, no del programa, sino de lo que está pasando a nivel mundial y regional, porque esto no es una cuestión menor, existe un espíritu y existe una economía política detrás de todo esto, que desde mi punto de vista del COVID vino a acelerar, es un gran catalizador de los grandes fenómenos sociales, económicos, políticos, que están pasando a nivel mundial, así que felicitaciones, Javier, felicitaciones a Colectivos por su gran labor que hace. Yo podría decir, y tú que también eres andino, yo también lo soy, aunque de origen guayaquileño, pero a todos los ecuatorianos o los suramericanos por donde atraviesa ese macizo de los Andes, nos marca, nos define también, entonces el COVID, quería decir, o el coronavirus, ha dejado yuchitico a lo peor del neoliberalismo, ¿no? Ahora como que le corrió los velos y lo vemos más nítidamente, ¿no? Sí, efectivamente, o sea, un poco ahí lo que quería comentar es algo que, bueno, se está dando un debate a nivel mundial entre, no sé si es que has podido ver o han podido seguir, el tema de lo que dice Zizek y lo que dice el coreano Byung-Chung-Hang, ¿no? Que Zizek señala que después del COVID va a venir el comunismo, voy a simplificarlo, ¿no? Y el coreano lo que dice es que lo que va a venir es un capitalismo digital autoritario, ¿no? Yo presiento que, bueno, son miradas muy desde el norte, que más bien yo lo que siento es que lo que el COVID está haciendo es agudizando lo que ya venía sucediendo antes del COVID. Yo le llamo en la parte política este oximorón de dictaduras democráticas o dictaduras electorales, ¿no? Como espíritu de la región, que generan un autoritarismo neoliberal, retornando a lo que fue la esencia y los inicios del neoliberalismo con las dictaduras de Pinochet, pero luego vino un proceso que de hecho se ha estudiado mucho en las ciencias políticas que tiene que ver con las transiciones hacia las democracias, donde convivía neoliberalismo con democracia representativa, ¿no? Pero hoy en día retornamos a este oximorón que me dice mucho que es dictaduras electorales, ¿no? Entonces es necesario empezar a estudiar estas nuevas formas de transición hacia nuevas prácticas autoritarias, que no son las mismas de las de los 90, ¿no? Que tienen unas características completamente particulares. Y esto es necesario verlo desde una perspectiva más amplia, ¿no? Que es la crisis del capitalismo. Y aquí viene un tema que para mí es vital, ¿no? Existe una crisis del capitalismo de acumulación, se llama en economía, Omar lo había dicho, la tasa de creciente de ganancia del capital, que viene sistemáticamente cayendo, ¿no? Con procesos que a su vez, el libro de Piketty, el último y el anterior lo deja muy claro, amplios niveles de concentración de la riqueza, los más amplios picos del último siglo, ¿no? Entonces tú tienes una caída de creciente de la ganancia por una transición del capitalismo industrial al capitalismo cognitivo, que se llama, donde adquiere relevancia el valor inmaterial, ¿no? A su vez con altas concentraciones, a su vez de una región que tiene un problema estructural, ¿no? No hablo solo de Ecuador, sino de América Latina y el Caribe, que es su matriz primaria exportadora, pero en este caso ya no solo es importante eso, sino que además han venido cayendo los precios de los commodities, sino su matriz secundaria importadora de bienes industriales y terciaria importadora de conocimiento en un capitalismo que pasa a ser rentista en función de ese valor inmaterial, ya no solo del material, ¿no? Entonces esto genera una bomba de tiempo, ¿no? Una bomba de tiempo que lo que estamos viendo, yo en un momento esperé que esto sea post-COVID, lo que voy a decir, pero parece que el in-COVID y el post-COVID es igual al pre-COVID, ¿no? En el sentido de lo que se está viendo es que se está utilizando el COVID en este caso, y más en el Ecuador es un ejemplo muy evidente, como estrategia para profundizar los estados de excepción y en ese sentido utilizar los estados de excepción para agudizar una agenda completamente neoliberal, ¿no? Y frente a eso yo veo que existen tres salidas, ¿no? La primera obviamente es seguir con los procesos institucionales, pero esa es la que más le veo dudoso, ¿no? La segunda es que se profundice estas dictaduras democráticas y se puedan tener salidas al estilo Bolivia, al estilo Brasil, ¿no? Ya con directamente, porque hubo un momento que había vergüenza de que pase lo que pasó en Bolivia, ¿no? Y ya esa vergüenza se está perdiendo, ¿no? Hay que retornar a, hablábamos hace un tiempo sobre el tema de esta banalidad del mal de Anna Arendt, ¿no? Parece que estamos regresando a este espíritu de cierto grupo o porcentaje de la población completamente fascista social, un fascismo social, ¿no? Entonces, por el lado de la derecha, una profundización de estas dictaduras electorales o que simplemente queden en dictaduras o autoritarismos con el respaldo de las Fuerzas Armadas, o una salida social popular a través de revueltas que puede producir grandes transformaciones emancipadoras, pero también pueden ser distópicas, ¿no? Eso va a depender de cómo se canalice esa potencia social. Y estamos viendo que, más allá del problema que puede implicar el contacto, ¿no? Ya la gente está saliendo a las calles en el COVID. Y cuando digo en el COVID es en el confinamiento, ¿no? Yo esperaba que esto suceda post-COVID, ¿no? Entonces, ¿qué es lo mismo que sucedió en octubre en Ecuador? O en Chile, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que el COVID lo que vino a hacer es acelerar el despojo del neoliberalismo, ¿no? Y con eso también acelera la indignación y la rabia de la población, ¿no? Pero es una etapa, René, pero es una etapa muy peligrosa, ¿no? El capitalismo desesperado puede echar mano, ya lo hemos visto, tú nos lo anticipas, modelo boliviano, modelo brasileño, y puede echar mano de políticas muy violentas, cercanas al fascismo. Es que no tiene otra. O sea, lo que quiero señalar yo es aquí, es que cuando tú estás en los momentos expansivos, puede haber una convivencia de una democracia representativa con el capitalismo, con el neoliberalismo, ¿no? ¿Qué pasa cuando existe el pastel se acorta, ¿no? Y vos no quieres disminuir tus ganancias y quieres mantener la concentración de la riqueza, ¿no? En una economía que tiene una matriz productiva que no te genera ese valor agregado para poder generar una redistribución que más o menos mantenga pacífico a la población, ¿no? El momento que se da una recesión, América Latina va a decrecer de acuerdo a la CEPAL 5 o 6 por ciento, de acuerdo a otras instituciones, puede llegar al 8 o 9 por ciento, ¿no? ¿Qué pasa cuando sucede eso? ¿Qué pasa cuando además están los buitres, ¿no? Detrás de comprar a todas las empresas, por un lado privadas, ¿no? Que se van desagregando, que se van muriendo, ¿no? Como estrategia de comprar a precio de gallina enferma y poder acumular más, ¿no? Entonces se van a dar procesos de acumulación mucho más fuertes en estos tiempos de concentración de riqueza. Pero por otro lado tienes gobiernos que lo que hacen es, a nombre del COVID, a nombre de la pandemia, a nombre de la crisis sanitaria, implementar políticas deliberadas, como es el caso del Ecuador, de generar despojos, ¿no? A través de precarización, política de shocks en contra del ser humano y de la naturaleza, ¿no? Con procesos de privatización, con una cuestión que nos diferencia claramente del neoliberalismo de los noventa. Al menos en los noventa, digo, al menos, entre comillas, ¿no? A los grupos empresarios, a los empresarios, si es que había procesos de privatización, tenían que hacer las inversiones en los sectores estratégicos, ¿no? ¿Qué pasa cuando vienes después de una década que hizo una amplia inversión pública en sectores estratégicos? Lo único que tienen que hacer prácticamente es llevarse esa inversión social, ¿no? Entonces, además, sabiendo ahora, y el COVID lo ha detectado muy claramente, que a pesar de que el capitalismo de plataformas adquiere importancia, el centro de la acumulación sigue siendo el ser humano, ¿no? Tanto para la explotación, ¿no? Como para que se realice el capital a través del consumo, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que estamos viendo es que la estrategia, por ejemplo, y el cuadro del caso perfecto, lo que hacen es no solo disminuir salarios, no solo producir desempleo, ¿no? Para generar lo que te dice Marx, el ejército de reserva, ¿no? Si es que tú no aceptas las condiciones que yo te impongo, tengo mil personas detrás tuyo, ¿no? Entonces, con eso yo puedo chantajearte con mayor eficacia a que te vayas al precio más bajo de salarios que puedas tener. Y se empiezan a construir sociedades muy decadentes por esas emergencias económicas de acumulación, básicamente, en esta etapa el capitalismo es lo más feo, porque las políticas culturales, por ejemplo, bótalas al tacho de basura, eso no sirve. Entonces viene la decadencia. O sea, ahí tenemos que tener claro, como suelo decir yo, la política de ciencia y tecnología, la de educación superior. El neoliberalismo, la mejor política de ciencia y tecnología es no tener ciencia y tecnología, ¿no? Igual la mejor política cultural, no es no tener política cultural, ¿no? Porque no es funcional a su estrategia de acumulación, ¿no? Cuando nosotros vemos lo que hace Bolsonaro, lo que hizo aquí en Peña Nieto, lo que hace Macri, lo que hace Moreno, ¿no? Es desde el primer momento buscar desmantelar las instituciones de interés común, ¿no? Y la ciencia, obviamente, por ejemplo, es una de estas. ¿Para qué te sirve la ciencia en un modelo primario exportador que tiene que basarse solo en ventajas comparativas y en donde los grupos económicos lo único que buscan es el rentismo, ¿no? La intermediación. Y cuya principal ventaja comparativa, entre comillas, es el salario. Por supuesto. El salario bajo. El salario bajo. Entonces, lo que te iba a decir es que no solo bajan salario, no solo aumentan el despido, sino también te precarizan a través del tiempo, ¿no? Yo manejo mucho este tema y del tema de que el valor en sí mismo tiene que ser traducido a la vida, ¿no? Y la vida se expresa en tiempo, ¿no? Entonces, lo que hacen es decir, bueno, por ejemplo, en el ámbito universitario en Ecuador, ¿no? Una forma de precarizar no solo es bajarte el salario, porque ahí se ve claramente cuál es la idea de la forma de acumulación, sino que a su vez te subo las horas de trabajo, ¿no? Bajándote el salario, ¿no? Entonces, ¿qué te estoy haciendo? Te estoy quitando ahí momentos de vida, ¿no? Y te estoy precarizando, que a su vez implica una mayor reducción de tu salario en términos reales porque obviamente dedicas más tiempo con menor salario, ¿no? Entonces, se dan procesos de despojo nunca antes visto, ¿no? En el Ecuador, o sea, se han intentado mucho esto, pero lo que estamos viendo ahora en Ecuador, en Brasil, lo que hizo Macri, es saber, como tú señalas, que la ventaja que tienen es buscar producir explotación laboral, ¿no? Y obviamente explotación a los recursos naturales también, a la otra vida, ¿no? La vida humana y la vida no humana. Entonces, estamos... Bueno, a ver, digo, ¿cómo que ha de doler ver, por ejemplo, lo que han hecho, porque ya lo están haciendo, ya no es una planificación, ya lo han hecho, con la educación superior, extrangular a las universidades, estamos volviendo como a la época de la década de los 70 del siglo XX, ¿no? En donde las universidades eran un relajo, hubo que hacer ese enorme esfuerzo, lo que llamamos las universidades de garaje, terminarlas en Ecuador y alcanzar una meta distinta, mejorar el nivel educativo en nuestro país, hasta producir lo que ustedes llamaban la masa crítica. En Ecuador, para obtener un doctorado, tienes que salir de Ecuador y la aspiración es que, con esa masa crítica, Ecuador iba a ser capaz de producir sus propios doctores y el impacto que eso tenía que tener en la sociedad era un impacto beneficioso, ¿no? Un círculo virtuoso, como dicen por ahí. Todo eso se está destrozando, René. ¿Cómo te ha de doler? Sí, efectivamente, ¿no? No solo por el empeño que pusimos, o sea, la revolución ciudadana durante los diez años, tenías un proyecto de transformación social, ¿no? Lo que estamos regresando es al viejo proyecto que tenían los políticos, no de sociedad, sino de grupos económicos específicos, ¿no? Porque no les importa para nada la sociedad, son dos miradas completamente diferentes, completamente opuestas, y efectivamente, ¿no? O sea, nosotros, uno de los temas fundamentales, y aquí viene un concepto que cada vez es necesario, lo pusimos de atención, pero creo que hay que ponerle en el centro del debate, que es el concepto de soberanía, ¿no? Cuando yo señalo que se vive una transición de un capitalismo industrial a un capitalismo cognitivo, y te doy un número para que quede claro a los televidentes, a los que van a poder ver este programa, es, mientras en 1985 de las 500 empresas más importantes a nivel mundial, el 85% del valor venía de activos materiales, ahora ese 85% viene de activos inmateriales, que es la creatividad, la innovación, el conocimiento, la ciencia, la tecnología, etcétera, ¿no? Entonces, si es que estamos produciendo, se está produciendo eso a nivel mundial, ¿no? Y nosotros seguimos pensando en seguir siendo primarios exportadores y sacar renta de lo primario, pero sobre todo también sobre la importación, porque el gran problema en Ecuador, a mí hay que ponerle mucho ojo, es al rentismo importador, que desestimula la producción industrial, ¿no? Obviamente, si es que tienes esa mirada, a ti no te interesa para nada la ciencia, entonces, la política de Moreno ¿no? La política de Barrera, de Bonilla, del actual secretario, es una política acorde al modelo económico que se tiene, que es el neoliberalismo, ¿no? Entonces, lo que está viendo en este momento es un desperdicio de la inversión pública que nosotros tuvimos, hicimos en los 10 años, ¿no? No quiero personalizar, pero lo acabas de mencionar, Barrera, Augusto Barrera te refieres, Augusto Barrera en un primer momento de la Revolución Ciudadana tenía un espacio como de pensador también, había hecho muchos estudios vinculados también a la academia y luego es funcional, orgánicamente funcional, intelectualmente funcional a exactamente lo contrario de lo que se postuló en primera instancia. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la conclusión a la que tú has llegado en este momento después de estar, ya son más de tres años de este proyecto que, claro, ha sido traidor, traidor, siete veces traidor? O sea, parece ser que tiene que ver con que ciertos ciudadanos tienen una mucha ambición de poder, ¿no? O sea, es la única explicación que a mí en este momento se me viene a la cabeza. Él estuvo en los orígenes de la Revolución Ciudadana, ¿no? No se ve, no se vio con perspectiva histórica lo que se hizo en la Revolución Ciudadana, cada vez más creo que lo que nosotros tuvimos es un paréntesis, ¿no? Porque lo que estamos viendo ahora es lo que ha venido sucediendo prácticamente en la historia del Ecuador. Acordémonos que también participó muy fuertemente en el tema cuando empujó la articulación de Pachacutec con Lucio Gutiérrez, ¿no? Entonces, bueno, acá lo que tenemos que darnos cuenta es que lamentablemente lo que sucedió en Ecuador, yo me acuerdo que me hicieron alguna entrevista, creo que tú mismo fuiste y decías cómo se hace irreversible, ¿no? Los procesos de cambio y uno de los temas que yo había creído, ¿no? Ingenuamente, ¿no? Que la mejor forma era ganando elecciones democráticamente, ¿no? Pero no te esperabas un tema de la traición desde tus propias filas, ¿no? Entonces, ahora ni eso alcanza, ¿no? Entonces, es necesario tener y ser mucho más perficaces para pensar lo que implica realmente una transformación estructural y eso pasa sobre todo por lo que estábamos conversando por la confusión de otros sentidos comunes, ¿no? De otros imaginarios, de otras subjetividades, ¿no? Y ahí cometimos un error, ¿no? Yo creo que voy a matizar lo que voy a señalar, pero el error fue creer que un cambio en la materialidad te lleva a un cambio en la subjetividad y te llevó a un cambio en la subjetividad, pero en el tema de las clases medias de esa subjetividad fue pro-hegemónica y tenía que haber sido contra-hegemónica. No así en los estratos populares, ¿no? En los estratos populares hubo lo que yo llamo, acabo de terminar un artículo que tiene que ver justamente con esto, hubo una transformación radical de esa subjetividad ligado a lo que se denomina en filosofía política la ruptura de la adaptación de las preferencias, ¿no? Y esa adaptación de las preferencias se rompió y obviamente la gente pudo ver que puede vivir dignamente, ¿no? Y no bajo acostumbrarse a vivir en estas condiciones miserables que vivía antes de la Revolución Ciudadana. No le faltó a esa revolución, a la Revolución Ciudadana que hacía cosas importantísimas, que hizo cambios en educación, que hablaba del cambio de la matriz productiva, que no era una cuestión menor, era una cosa muy compleja. Tal vez le faltó, digo yo, poder movilizador de ese pueblo que apoyaba a la Revolución Ciudadana movilizar a ese pueblo. Por ejemplo, en el gobierno de Rodrigo Borja, que en cambio sucedieron cosas que no era posible copiar, como transar con los propios medios de información, transar con la banca, pero en el gobierno de Borja hubo la campaña de alfabetización y eso como que movilizaba a la gente. No sé si me explico lo que quiero decir y a mí me parece que la Revolución Ciudadana tuvo una ausencia de un proyecto así, es decir, algo parecido a una campaña de alfabetización, no digo que necesariamente eso, pero algo que movilice a la gente. Bueno, yo creo que en general lo que es necesario pensar es todas las políticas que se hicieron tenían que venir mucho, o sea, tenían que venir acompañados de un proceso de pedagogía política y social, ¿no? Creo que también, o sea, siendo justos, diez años no es nada, ¿no? Diez años es muy poco tiempo en una perspectiva histórica de transformación, ¿no? Creo que el tema cultural es vital, ¿no? Creo que en ese sentido el tema de lo que tú señalabas de los medios de comunicación resultan fundamentales, pero también creo ahí que el tema, por ejemplo, de las industrias culturales resulta indispensable y creo que ahí había un trade-off, ¿no? Que tiene que ver con los tiempos políticos y los tiempos de transformación que no necesariamente coinciden con el tema de gobierno versus el tema del movimiento partido, ¿no? Ese tema es fundamental, acá en México se da, yo creo que un tema que es importante, una separación, ¿no? Entre lo que implica el partido y lo que implica el gobierno. El partido estuvo prácticamente, su misión eran los temas procesos electorales, ¿no? Que habían que ganarlo, ¿no? Creo que los temas electorales fueron el equivalente a estas movilizaciones, tuvimos 14 procesos electorales, ¿no? Y siempre estaba en constante debate el tema de por qué se tiene que ganar cada uno de estos procesos y probablemente se necesita una cuestión que te permita aglutinar, ¿no? Que el tema de lo que tú señalas al equivalente de la alfabetización, ¿no? Que ahora queda claro que es la reconstrucción del país, ¿no? O sea, creo que eso es como que una cuestión urgente que es necesario hacer, que no es suficiente con la unidad de las izquierdas como se señala, ¿no? Si no es la unidad de los demócratas, ¿no? Acá lo que está en juego es la democracia versus el autoritarismo o estas nuevas prácticas de autoritarismo, ¿no? Estas dictaduras democráticas, dictaduras electorales donde se utilizan los sistemas de justicia, a los sistemas electorales y los medios de comunicación como estrategias deliberadas, ¿no? Para poder decantar en su objetivo, ¿no? Yo tengo la sensación, René, que Moreno y su subordinación a estos poderes dominantes, ¿no? Nos han mandado para atrás y de manera dramática porque, por ejemplo, tuvimos una época cacautera, los oligarcas del cacao, Andrés Guerrero y su famoso libro. Cacao entró en crisis y entonces nos salvó el banano y ahí puedes recuperar a otro académico, matemático, Carlos Larrea, de lo que significó la época bananera. Entramos en crisis con el banano y nos salva el petróleo y damos brincos, saltos, de salto en salto con unas políticas muy erráticas, con una institucionalidad muy frágil, muy débil y lo que se hizo precisamente con la revolución ciudadana, con planificación, semplade, senesil y todo lo que se estaba armando era empezar a dar pasos hacia la sociedad del conocimiento. Llegan estos y de un plumazo, porque eso no sirve a su lógica, empiezan a borrar todo eso. Estamos de vuelta entonces, por eso digo que estamos de vuelta como a finales del XIX, principios del XX y el siglo XXI no lo inauguramos en el Ecuador, sino, digo, todo lo que se quiso hacer se ha venido destrozando con este proyecto del poder de Lenín Moreno. O sea, algunas cuestiones ahí, ¿no?, muy importantes de lo que tú señalas. Bueno, quizás un tema primero que me viene a la mente es el tema de que una vez más 10 años es muy poco. Nosotros hicimos una inversión solo para que se dimensionen, ¿no? La principal política de ciencia y tecnología de educación superior fue el talento humano, ¿no? Nosotros invertimos en educación superior en los 10 años casi 14 mil millones de dólares, ¿no? Y solo en temas de becas casi mil millones de dólares y sin embargo lo que tú señalabas al principio de la entrevista, ¿cuál era la lógica? Si es que tú quieres una transformación, vos no puedes tener un talento humano no especializado porque necesitas una economía especializada, ¿no? En Ecuador apenas tenías el 3% de la oferta en posgrado, ¿no? Porque realmente era muy bajo el nivel de gente con cuarto nivel, ¿no? Entonces, era, tenían que estudiar, regresar para generar los posgrados y para poder generar esa gran masa crítica. Lo que hicimos en los 10 años, principalmente, bueno, los últimos 5 porque la reforma se implementó a partir del 2011, ¿no? Es subir del 3% a casi el 6%, ¿no? Que no es nada, ¿no? En términos de la cantidad de masa crítica. Entonces, no es que se había gastado mucho, como se suele señalar, para luego vengan los procesos de privatización o disminuir el gasto, etcétera, sino que había que seguir con esa tendencia a empujar el fortalecimiento, la educación especializada de cuarto nivel, de doctorado, de postdoctorado, si es que queremos sacar al país y ponerle acorde a lo que es el siglo XXI, ¿no? Que tiene que ver con el tema del valor que está en el conocimiento, en la innovación. Entonces, necesitábamos empujar mucho más allá. Entonces, llegan y lo que hacen es prácticamente eliminan las becas, ¿no? En este momento solo existen las propias becas que nosotros conseguimos, que son becas de cooperación, ¿no? No prácticamente se pone nada de plata en el tema de becas para el exterior, pero más allá de eso, lo que tú señalas es que nos regresan a un momento primario exportador, pero en un momento cuando ya existe un desgaste de lo primario exportador y que te hace una vez más completamente dependiente, ¿no? Por eso te digo que el centro del debate es ser o no ser soberano, ¿no? Y en un momento de transición del capitalismo industrial al capitalismo cognitivo, la soberanía te viene dado por si es que tú tienes capacidad de investigar en función de tus problemas y solucionar tus problemas más allá de lo que pase a nivel mundial. Lo muestra el COVID, ¿no? El COVID lo está mostrando que lo que hay que hacer es generar una ciencia acorde a las necesidades del mundo y obviamente ahí se debate en qué tipo de ciencia se hace, ¿no? Nosotros lo pensamos a través de no un capitalismo cognitivo sino una economía social de los conocimientos que te recupere el sentido público y común de ese conocimiento de esa ciencia, ¿no? Con un diálogo de saberes pero con una proyección de largo plazo, ¿no? No es una proyección así miope de microscopio sino es una proyección que te permite hacer un zoom a la historia y lo que hacen es regresarte a desmantelar y por eso te digo existe ahí un desperdicio los becarios que vienen de las mejores universidades del mundo con un sistema primario exportador y secundario importador a lo mucho yo suelo decir un doctor en nanotecnología lo que va a servir es para una tienda importadora decirte si es que la televisión tiene es mejor para poder ver que la otra y pare de contar porque no sirve para el modelo económico que se está implementando ¿no? Con una forma de desmantelar los servicios públicos los servicios sociales las instituciones de interés común abrumadora ¿no? que nos dejan en el despojo o sea es tierra arrasada ¿no? y aquí viene el tema ¿tú como secretario de ciencia tecnología innovación en fin CENESIC pero también estuviste vinculado a temas de planificación general esas eran también ramas de tus propios estudios académicos ¿alguna vez te reuniste con Lenín Moreno? en los gabinetes ¿no? en los gabinetes nos reunimos ¿no? pero no no la verdad que no no tuve ninguna reunión así para hacer algún tipo de planificación estratégica ¿no? si me reunía con sus secretarios pero sin embargo este personaje dice que estudió física cuántica y que alguna vez tuvo una charla con el propio Stephen Hopkins así como para ¿cómo cree en una cosa así? bueno yo creo que es increíble ¿no? o sea increíble en el sentido de que no se puede creer lo que señala ¿no? frente a lo que lo que hace ¿no? creo que estamos la evidencia es muy clara él no pone una agenda de política de gobierno ¿no? que lo que se está siguiendo es claramente una línea literal de lo que señala el Fondo Monetario Internacional ¿no? nos han engañado ahí completamente con respecto al tema de la deuda ¿no? en sí uno tiene que tener muy claro hasta a nivel personal ¿no? que una deuda per se no es mala ¿no? si es que yo pago X dólares mensuales en términos de arriendo quizás es mejor tener mi casita y para eso me endeudo ¿no? para no volver a seguir pagando toda mi vida esta cuestión el problema es en qué se invierte ¿no? y aquí claramente tenemos que tener muy claro lo que este momento en estos tres años del gobierno se han deudado más de lo que el gobierno de la revolución se deudó durante los diez años con la diferencia es que la deuda de la revolución ciudadana se ve ¿no? se ve en carreteras se ve en hidroeléctricas se ve en las en las diferentes infraestructuras que se hizo y que tenían una tasa interna de retorno que realmente era mucho mayor a tener esos fonditos pagados en el 0.6% afuera ¿no? el dinero tiene un costo de oportunidad y la deuda de en este caso de estos tres años ¿dónde está esa inversión pública? Siguiendo tu ejemplo yo me imagino aquel que se endeuda no tiene su casa vive arrendando una casa y empieza a endeudarse porque ha comprado muebles nuevos porque quiere cambiar el auto le gusta otro auto lo quiere cambiar se dedica a eso superfluo y no no compra su casa sino que se ha se ha dedicado a endeudarse para eso para eso otro y al final está endeudadísimo y no ha solucionado su proyecto de vida me parece que Ecuador va hacia allá va hacia allá con las diferencias que esto sirve para pagar muchas de las veces del propio servicio de la deuda ¿no? entra en ese capital y aquí viene un problema que para mí es muy grave que dado que el gobierno responde a grupos de económicos de poder principalmente la la bancocracia y los sectores importadores no hacen ninguna política ninguna política para estos grupos entonces ¿qué está pasando? toda la deuda que entra sale ¿no? y existe un flujo de divisas ahora en paraísos fiscales que pone en riesgo la propia sostenibilidad de la dolarización ¿no? entonces eso eso me parece a mí muy grave lo que sucede en Ecuador porque no se ha puesto ninguna restricción a la salida de divisas a pesar de que se ha endeudado más que lo que en tres años más de lo que se endeudó la revolución ciudadana ¿no? solo quería decirte que ya mismo se nos va a acabar el tiempo y tenemos que hacer una pausa ya lo advierto siempre técnica sí ya de vuelta con esta entrega de palabras sueltas luego de la pequeña pausa técnica conversando con René Ramírez usted lo conoce usted sabe de quién se trata René Ramírez vive hoy en México vinculado también al mundo académico a la UNAM a la famosísima e importantísima universidad no solo para México sino para América Latina la Universidad Nacional Autónoma de México René ha de ser en este momento complicado vivir en Ciudad de México ¿no? una de las ciudades más grandes de este planeta con enorme concentración humana que también echa abajo una de las tesis que algunos pensadores en el tema de la ciudad se me viene a la cabeza por ejemplo Fernando Carrión las ciudades tienen que en el caso de América Latina crecer para arriba no podíamos soñar con hacer ciudades al estilo Los Ángeles en Estados Unidos horizontales enormes porque el costo de los servicios llevar servicios en esas condiciones es altísimo pero hoy con la pandemia esa brutal concentración te complica la vida sí bueno México es una ciudad enorme con una cantidad de población también más la ciudad de México hiper concentrada y obviamente aquí el COVID claramente igual que lo que sucede a nivel mundial diferencia en un primer momento se habló que es muy democratizante el COVID porque puede enfermarse cualquier persona y efectivamente se puede enfermar cualquier persona de una manera potencial pero los que se mueren son los que se encuentran en las zonas marginales tenemos claramente el ejemplo de Brasil que lo que se está muriendo en las favelas equivale a lo que se está muriendo casi en todo el país y aquí también el tema de quién esta cuestión de los que pueden tienen el lujo de quedarse en casa porque tienen de cierta manera los ahorros o siguen cobrando o pueden seguir trabajando desde su hogar y lo que sucede a nivel latinoamericano que más del 50% es informal entonces esa persona informal vive el día a día y esa persona informal tiene que movilizarse y el movilizarse implica transportarse de alguna manera y no todo el mundo tiene en este caso autos para transportarse entonces tiene que utilizar los servicios públicos del metro el metrobús entonces se expone aún más al tema del contagio de la enfermedad entonces son temas que siempre es necesario abordarlo desde una perspectiva espacial pero esa espacialidad con una perspectiva de clase porque a veces creemos que la panacea es el tema de la digitalidad de hecho yo tengo un miedo enorme a lo que está pasando en el ámbito por ejemplo educativo principalmente a nivel de escuelas y colegios menos obviamente en el tema de universidad que ya es otro nivel pero aquí estamos hablando de procesos de facto de privatización del sentido de la educación ¿a qué me refiero con esto? o sea el COVID a diferencia del gran mensaje que dan las mujeres de que lo privado es público lo que se está pasando ahora es que lo público es privado la principal solución pública es el quédate en casa que es en el ámbito privado pero en el ámbito privado en vez de salir a flote y empezar a hacer una mejor humanidad lo que estamos viendo es que la violencia por ejemplo en contra de las mujeres explota que la distribución y esto ya existen investigaciones que la distribución de los quehaceres domésticos de la economía del cuidado se hacen mucho más asimétricas entonces claramente aquí y algo que a mí me parece justamente cuando hablamos del tema de los sentidos comunes algo que ha podido generar esa emergencia de ese sentido común de un cierto grupo de la población que tiende a tener unos postulados fascistas sociales frente al tema del racismo frente al tema de la xenofobia frente al tema de estar en contra de los pobres es el tema de que la distancia pasa a instaurarse casi como una cuestión natural y la distancia implica la distancia también socioeconómica la desigualdad entonces ¿en qué medida el COVID va a generar una cuestión de un sentido común pro privado y pro desigualdad más allá de lo que ya venía produciendo el propio sistema existe estudios yo he investido mucho esto de Inglehart que tú debes conocer que ya tiene más de 30 años en la investigación a nivel mundial donde se ve claramente que dos fenómenos suceden y eso sucedió también en Ecuador el uno es que la gente empieza a apoyar menos el principio de la igualdad pero por otro lado a medida que mejora tus estándares de vida y mejora tu nivel educativo vos tiendes a empujar y apoyar la desigualdad como incentivo individual entonces en ese sentido lo que se genera es el espíritu perfecto de lo que el neoliberalismo quiere entonces al tema material que obviamente cualquier gobierno progresista tiene que sí o sí empujar es necesario pensar esa construcción de esa subjetividad que te está generando en este caso no solo el neoliberalismo sino que el COVID viene a empujar esa subjetividad que va en contra de la proximidad del reducir las distancias del acercarse digamos metafóricamente del poder abrazarnos y considerarnos y que existe una reciprocidad en el sentido de que yo veo al otro para que se produzca un mutuo reconocimiento social entonces eso me preocupa muchísimo del efecto que está generando el COVID que en el caso de la sociedad mexicana obviamente esa distancia se puede por la cuestión física se puede agudizar y en el caso guaterniano es aún más dramático porque aquí yo he dicho que de manera cobarde se ha aprovechado el confinamiento la cuarentena para avanzar en leyes como la famosa la llamada ley humanitaria que es cada vez más golpes a los sectores populares ¿no? se aprovecha el confinamiento pero cuidado porque de todas maneras la gente en Quito en Guayaquil en Cuenca decidió salir y cuidado porque en Estados Unidos por otras razones también por el racismo rampante que no es que nosotros no lo tenemos lo tenemos también pero de tanto en tanto en Estados Unidos se dan esas brutalidades como lo que acabamos de ver el asesinato de este ciudadano afroestadounidense y la gente de todas maneras salió a las calles ya cuando te rebosan cuando el abuso es tan brutal cuando nos creen simplemente tontos que con el confinamiento no vamos a poder hacer no vamos a poder hacer nada cuando tienes funcionarias como la ministra de gobierno que usa un lenguaje tan tan grotesco ¿no? tan prevalido de ese pequeño poder y además como que si el poder fuese eterno la gente también llega a límites llegas a un tope ¿no? bueno efectivamente ¿no? o sea yo lo que siento es que en esta crisis y por eso retomo lo que empecé diciendo esta crisis de capitalismo donde es un tema completamente estructural no se genera nuevos valores dentro de la economía ¿no? ya no puede convivir la acumulación con la democracia ¿no? entonces tienes que recurrir a otro tipo de regímenes si es que quieres ser más sutil serían estas democracias electorales pero estas dictaduras electorales en donde existe violaciones sistemáticas a los principios de la democracia como no proscribir no dejar participar partidos lo que pasó con Lula lo que pasó con Evo lo que está pasando ahora en Ecuador no solo en las elecciones de los gobiernos autónomos descentralizados que se quitan el partido sino lo que está por pasar frente a en el 2021 ¿no? entonces se eliminan las condiciones mínimas de la democracia ¿no? y eso genera en ese sentido también algo que ya venía pasando que es la indignación ¿no? o sea aquí tenemos que tener claro que uno cuando hace política uno tiene que ver cómo se distribuye el pastel ¿no? y en función de eso ve para quién está gobernando y claramente a diferencia de lo que pasa y lo que se dice a nivel mundial en donde esta mirada del estado mínimo está quedando completamente obsoleta ¿no? en Ecuador no les importa nada ¿no? sino o sea sí les importa porque tenemos que decir que han sido muy eficaces ¿no? yo no creo que han sido ni eficientes ni ineficaces sino han sido eficaces y eficientes en su objetivo que es una acumulación en ciertos grupos económicos y dada la crisis del capitalismo ven como una de las últimas oportunidades esta ventana de oportunidades que además del COVID ha abierto mucho más porque no van a tener otra oportunidad o sea en términos de generar esa acumulación porque ya no es ya la ciudadanía se da cuenta cuáles son los modelos de sociedad que están en juego ¿no? entonces frente a eso lo que está pasando si es que no me mata el COVID ¿no? me va a matar el hambre frente a eso me muero luchando ¿no? y lo que está pasando en Ecuador en Chile lo que está pasando en este caso por otras razones también en Estados Unidos es bueno prefiero morir luchando a que me maten de una manera indigna ¿no? prefiero morir dignamente ¿no? y es lo que por eso señalo yo que el in-COVID y el post-COVID parece que es igual al pre-COVID pero recargado ¿no? o sea que en palabras cinematográficas ¿no? y eso es lo que está pasando y aquí claramente nosotros cuando tuvimos un momento de crisis ¿no? yo les llamo rompiendo la ley de la gravedad económica donde generalmente se genera perdón generalmente se pone en la esfera pública que los que deben pagar son las grandes mayorías nosotros demostramos que el 70% de la población no empeoró sus condiciones de vida en el momento más álgido de la crisis económica del 2015 2016 no aumentó la pobreza no aumentó la desigualdad no aumentó el desempleo y recargamos sobre los grupos económicos que tienen mayor posibilidad de aguantar en momentos de crisis acá no se ha puesto nada para poder generar una redistribución y que no paguen en este caso los pobres los trabajadores la clase media ¿no? que es el principal objetivo de cualquier gobierno ¿no? generar un bienestar para las grandes mayorías en este caso no interesa aquí interesa que esa tasa decreciente de ganancia del capital ¿no? de la velocidad llamémoslo así ¿no? porque tampoco en la revolución ciudadana podemos decir que no ganaron ganaron ¿no? y es importante que ganen en el sentido de toda la economía pero el punto es que la velocidad disminuyó y sobre todo el tema de la no capacidad de poner su agenda en este caso Lenín Moreno no gobierna ¿no? él no gobierna ¿no? los que gobiernan son los grupos económicos que le dicen estas son las leyes que hay que hacer ¿no? la trole uno, dos, tres ahora que va a ser la trole cuatro son claramente mecanismos de explotación de despojo de la riqueza humana y social para generar procesos de acumulación que no van a tener precedentes en la historia del Ecuador van a ser mayores que la de 1999 René aprovecho también para plantearte alguna crítica que he escuchado con respecto al modelo que tú manejabas de alguna manera hablamos de la meritocracia en el caso ecuatoriano y caminábamos hacia allá establecíamos la importancia de acuerdo a tus méritos no por tus influencias no por el sitio donde naciste no por la clase a la que pertenecías no por tus relaciones sociales sino por tus capacidades pero en una sociedad muy desigual como es la ecuatoriana y ya no dejó de serlo porque lo has venido repitiendo diez años nunca eran suficientes la meritocracia era acentuar esas diferencias esa crítica se hace porque iban a tener acceso a la posibilidad de ganar dentro de de unos concursos aquellos que estaban mejor provistos y quienes estaban mejores provistos los que tenían mejores escuelas mejores colegios y entonces el pueblo esa meritocracia iba a perjudicar al pueblo mira gracias por hacerme esta pregunta ¿no? nosotros logramos demostrar en la política pública ¿no? que pueden convivir calidad con redistribución ¿no? algo que en la teoría económica generalmente se señala que existe un trade-off si es que te vas por el tema calidad va a ser en contra de la igualdad y si es que te vas a favor de la igualdad va a ser en contra de la calidad ¿no? nosotros demostramos que se pueden convivir las dos ¿no? y cuando hablamos de meritocracia ¿no? que ahí hay un libro muy lindo de Elzer que se llama Justicia Local es dependiendo de qué bien distribuyes tú tienes que tener diferentes criterios para la redistribución de ese bien ¿no? entonces voy a hablar del tema de los profesores ¿no? si es que vamos a asignar un nombramiento a un profesor universitario ¿no? ¿tiene que haber otro criterio que no sea la meritocracia? yo te diría que no ¿no? la universidad es un criterio completamente meritocrático ¿no? si es que nos vamos al tema del acceso ¿no? y aquí es importante señalar en un mundo ideal sería lo óptimo ¿no? que sea completamente abierto el acceso para todos los estudiantes siempre y cuando tengas la capacidad instalada para que todos entren ¿no? antes del gobierno no había ingreso universal llamémoslo así ¿no? libre ingreso como se suele señalar y no había otros criterios que estaban ligados a la palanca que estaban ligados a las redes que estaban ligados a tener o no recursos porque yo tengo ahí artículos descritos en el ámbito universitario el arancelamiento constituía una barrera de entrada la gente ni siquiera decía yo no voy a poder estudiar porque es en este caso imposible pagar así sea muy poco la universidad y ni siquiera tenías la expectativa de pagar ¿no? y por eso nosotros pusimos al tema de calidad ¿no? pusimos un tema fundamental que es el tema de la gratuidad ¿no? esa fue una propuesta de la revolución ciudadana y eso permitió un proceso de democratización nunca antes visto en la universidad ecuatoriana ¿no? yo suelo señalar este dato de que 7 de cada 10 ecuatorianos que entraban eran sus primeras generaciones que entran a la universidad y si es que mis padres no estudiaron en la universidad ¿puedo decir yo que eran personas ricas? para nada ¿no? generalmente son las que pertenecen a las clases medias, bajas y bajas ¿no? de hecho este número era 4 veces superior a como encontramos nosotros al principio ¿no? entonces y por otro lado el examen que se tomó ¿no? el examen que se tomó era un examen no de conocimiento que es el que realmente te permitía agudizar el tema de las diferencias para poder entrar sino era un tema más de razonamientos y se demostró justamente que más pobres entraba ¿no? de hecho se duplicó la tasa de matrícula de los extremadamente pobres de los indígenas también se duplicó de los afroecuatorianos y poco a poco tenía que avanzarse en el tema de aumentar las coberturas pero si es que tú agarras y dices voy a poner todos en una aula de dos por dos ¿no? a todos los que quieran entrar obviamente es una mentira social porque después de un semestre ¿no? van a quedar muy pocos de acuerdo a la capacidad real instalada que tiene la la universidad entonces es un tema de asinceramiento por lo que debe quedar claro aquí son dos puntos primero que antes del gobierno no había ningún libre ingreso sino habían otros mecanismos y en este caso eran mecanismos en contra del espíritu de la universidad segundo existió una confluencia no solo de meritocracia ¿no? sino también de igualdad de oportunidades nosotros creamos la beca para la gente del bono de desarrollo humano ¿no? que a mi punto desde mi punto de vista es uno de los principales era una de las principales políticas y si es que me preguntas cuando regresas tendremos que darle mucho más de énfasis porque al pobre necesitabas darle no solo el ingreso a la universidad sino unos recursos para que pueda estudiar y pueda transitar la universidad ¿no? entonces esa política por ejemplo del bono de la beca para los extremadamente pobres ¿no? para los pobres es una política que convivía con la meritocracia entonces no hubo una separación entre meritocracia e igualdad ¿no? y al final los resultados lo demuestra muy claramente que tanto mejoró la democratización en el acceso como la calidad de la universidad cuando dices cuando regresemos y lo dices así nomás me imaginé cómo estará temblando la derecha cuando se pone a pensar en eso ¿no? una derecha que por otro lado en tus reflexiones tú vienes sosteniendo que es una derecha muy coherente muy coherente que está avanzando a una velocidad impresionante y que nos puede sorprender de manera dramática a las otras fuerzas políticas mira completamente Javier y repito dejemos de decir que Lenin Moreno es ineficiente o Lenin Moreno es muy eficiente ¿no? es ¿por qué? porque en política no existe la ineficiencia existe la eficiencia para quién ¿no? entonces si es que vamos viendo en términos de velocidades Macri por ejemplo en cuatro años hizo un desmantelamiento de todo lo que hizo en este caso los gobiernos kirchneristas ¿no? tanto de Néstor como de Cristina en este caso Moreno ha hecho exactamente lo mismo en tres años un desmantelamiento brutal de todo lo construido ¿no? obviamente esto está en la memoria de los ciudadanos pero asimismo como te he dicho dado la crisis estructural de acumulación que existe a nivel mundial y viendo que tienen muy pocas oportunidades llamémoslo así yo no me sorprendería ¿no? por eso digo que yo el escenario que veo en el corto plazo ¿no? si es que no se hacen cambios importantes y radicales ¿no? yo lo que veo es que la salida será violenta ¿no? por derecha a través de estados dictaduras electorales mucho más fuertes en el mejor de los casos ¿no? si no pueden ser salidas al estilo completamente boliviano ¿no? donde ya con golpes de estado donde intervienen las fuerzas armadas o los organismos de seguridad de una manera muy fuerte ¿no? y eliminando cualquier posibilidad o postergando la posibilidad de que se instaure una democracia y por el lado social ¿no? a través de esta indignación que se está viendo ya en las calles por simplemente darse cuenta que le están matando y no el virus sino las políticas económicas y sociales de un gobierno que no le interesa para nada ¿no? a la ciudadanía y los más pobres ¿no? entonces si es necesario advertir y por eso digo que acá no se necesita solo la unión de las izquierdas como se dice sino se necesita la unión de los demócratas y la unión de los que ponen por delante la vida ¿no? la buena vida diría nuestra constitución porque frente a la democracia está la otra opción es nuevas prácticas autoritarias ¿no? dictatoriales ¿no? y frente a la vida está el capital ¿no? entonces eso es lo que nos estamos jugando ¿no? porque las salidas institucionales a través de este oximorón una vez más de dictaduras electorales democráticas estamos viendo cómo se utilizan las instituciones de la democracia liberal para decir que se está en democracia y continuar con los procesos sin importar la violación del Estado de Derecho ¿no? entonces yo en el corto plazo veo una salida no muy alentadora pero que es necesario en este caso juntar las fuerzas de los movimientos sociales con los movimientos políticos con la ciudadanía ¿no? para poder defendernos de esta embestida brutal de el último respiro de acumulación que tiene la derecha y las grandes economías para restaurar su tasa de ganancia ¿no? a nivel de Ecuador y articularse a las redes a nivel internacional las cadenas de valor a nivel internacional temas un poco más cerrados la universidad de Guayaquil la universidad pública de Guayaquil la estatal de Guayaquil está viviendo una crisis espantosa ¿a qué le atribuyes todo eso René? Bueno o sea son estrategias una vez más aquí de lo público versus lo privado ¿no? nosotros siempre vimos a la educación como un bien público ¿no? tal cual como dice la constitución pero en este mecanismo de desprestigiar a lo público además dicho sea de paso claramente se demostró a través de la evaluación a las evaluaciones que se hizo que era mentira ese desprestigio de que lo público era de peor calidad que lo privado de hecho las 17 universidades que se cerraron fueron todas estas privadas ¿no? estas universidades de garage lo que nosotros buscamos es recuperar a la universidad de Guayaquil y los saltos que dio la universidad de Guayaquil fueron realmente impresionantes ¿no? es necesario ahí obviamente se tenía que seguir porque el desmantelamiento de la universidad de Guayaquil fue durante el neoliberalismo bastante grotesco ¿no? intentamos recuperar pero como te digo yo lo que me dices ¿a qué atribuyo? atribuyo a qué sería un proceso de privatización de lo público en este caso de la universidad estatal al poner un rector ¿no? que lo que le interesa es que esa universidad no le vaya bien porque responde a intereses de universidades privadas ¿sigue siendo Pazley el rector de la universidad de Guayaquil? es el interventor llamémoslo así ¿no? o sea es la persona que no estoy muy seguro no he seguido pero me parece que sigue que sigue siendo pero durante ¿cómo se le puede poner a una persona? existe hasta conflictos de intereses ¿no? con respecto a esto entonces son formas ocultas ¿no? disfrazadas de privatización de lo público y obviamente a partir de eso lo que se intenta es desmantelar completamente a la universidad más grande del Ecuador ¿no? nos va quedando ya poco tiempo René y reitero el agradecimiento por dedicar todo este tiempo a esta conversación en palabras sueltas pero quiero aprovechar tu enorme conocimiento que vas adquiriendo sobre México ¿no? a mí a mí me parece que Andrés Manuel López Obrador que por otro lado ya es atacado de manera brutal también por todo ese conglomerado mediático si tú abres el país no solo mexicano sino internacional de España le dedican casi todos los días algo muy nefasto a Andrés Manuel López Obrador pero Andrés Manuel López Obrador que es un tipo que se inscribe en una corriente vamos a llamar progresista está empeñado en unas políticas de austeridad económica que a mí me parecen muy peligrosas que podríamos llamarlas de austericidio ¿no? esa austeridad que te lleva al suicidio ¿cómo hacer? ¿tú ves que eso está pasando? que México se mete peligrosamente ¿cómo es esta paradoja ¿no? de que un gobierno progresista se mete en una política así? sí creo que hay o sea creo que hay que verle en una dimensión de economía política lo que tú acabas de señalar o sea el primer punto es que cuando habla de austeridad él le pone el adjetivo de austeridad republicana ¿no? y esta austeridad republicana él hace alusión muy fuertemente al tema de cómo desmantelar los privilegios que se instauraron en el estado mexicano ¿no? y de eliminar la corrupción ¿no? yo creo que esa cuestión AMLO como se le dice aquí está haciendo un trabajo formidable ¿no? y cualquier gobierno progresista tiene que poner en el centro el tema de no a la corrupción ¿no? de una manera radical como lo lo está haciendo ¿no? el segundo punto es que él como promesa de campaña hizo no generar nuevos tributos sino financiar su gobierno a través de el tema de eliminar la corrupción o disminuirle a la mínima expresión el tema de la corrupción acá en México ¿no? el tercer punto que es necesario señalar es que acaba de salir la semana pasada los indicadores sobre pobreza y desigualdad pre-COVID ¿no? y uno puede darse cuenta que al igual que lo que significaron los gobiernos progresistas la tendencia de la política sin evaluar lo que es el COVID ha sido a una disminución de la pobreza y la desigualdad ¿no? entonces parece que su política sí está dando impacto una de las políticas principales fue el tema de subir el salario mínimo de los trabajadores de una manera bastante importante y por eso se ve que los quintiles más pobres son los que más crecen ahora bien lo que yo estoy de acuerdo en lo que tú señalas es que en el marco de esto ¿no? viene el COVID y el COVID tiene un impacto de una manera brutal en todas nuestras economías ¿no? de acuerdo a la Cepal México va a ser el segundo país sin tomar en cuenta Venezuela en términos de crecimiento el segundo país junto con Ecuador y con Argentina que mayor decrecimiento va a tener entonces eso implica desde mi punto de vista tener una política mucho más fuerte contracíclica que debería tener y que en ese sentido esa austeridad puede irse en contra de una política que se necesita dado lo que está sucediendo a nivel a nivel a nivel mundial ¿no? y obviamente a nivel de México entonces eso puede ocasionar un problema estructural y puede afectar algo que es en contra de la política de cualquier gobierno progresista ahora bien acaba de salir esta semana solo te menciono este tema de el cobro de impuestos a las grandes empresas que han evadido ¿no? pero de miles de millones de pesos ¿no? como forma también de generar esta redistribución el gran problema que eso no se da ahora que es lo que se necesita sino son se da a lo largo del tiempo entonces el punto que me preocupa sobre todo es del 2020 ¿no? si es que la política que está haciendo en este caso AMLO es lo suficientemente fuerte para contrarrestar la recesión y la crisis mundial que existe no solo a nivel mundial sino también acá en México quería decirte que México puede corregir Alberto Fernández en Argentina también pero nosotros estamos condenados a no corregir mientras el gobierno sea el gobierno de Lenín Moreno sí efectivamente o sea hemos visto aquí como AMLO ha corregido cuando es necesario corregir Alberto Fernández está llevando de una manera impecable la política frente al COVID ¿no? ha logrado el tema de la deuda manejarla de una manera completamente adecuada pero Ecuador está gobernando para justamente una vez más la banca y grupos económicos específicos ¿no? y obviamente están haciendo todo lo contrario que se está haciendo a nivel mundial ¿no? que es generar recesión no invertir disminuir el Estado despojar a los trabajadores reducir salarios en vez de aumentar la demanda ¿no? entonces nosotros vamos al precipicio vamos al abismo ¿no? con este gobierno ¿no? entonces yo creo que la ciudadanía se da cuenta y como hablábamos hace un momento no está dispuesto a tolerar inclusive está superando los límites del miedo a la muerte ¿no? porque ya sale más allá de ¿qué me importa si es que me contagio me enfermo y me muero ¿no? y eso es lo lo indignante que un gobierno no se dé cuenta que lo que está produciendo porque luego van a decir es culpa de la ciudadanía que salió a las marchas ya lo dicen ya lo dijo ya lo dijeron ya lo han dicho cuando la culpa es la política que están implementando que hace poner una solución esquina a la ciudadanía ¿no? o salgo a reclamar por mis derechos y por mi vida o me muero no por el COVID sino porque no tengo cómo alimentar a mi familia ¿no? entonces están poniendo en esa disyuntiva a la ciudadanía pero no es el irresponsable ciudadano ¿no? es el gobierno que está generando una política que está llevando a que se actúe de esta manera por parte de la ciudadanía te mueves en el mundo académico ya lo sé y en el mundo académico las respuestas no son tan sencillas en el mundo académico se aprende a contextualizar cuestión que no aprende el periodismo ecuatoriano todavía pero digo en ese mismo mundo académico habrá mucha gente que te preguntará ¿pero qué les pasó? ¿qué pasó en Ecuador? parecía que iban bien otra vez la derecha temblará por estas afirmaciones parecía que iban bien y se embarcan en un proyecto como este de un neoliberalismo brutal ¿qué respondes cuando te preguntan eso? porque de todas maneras te lo han de preguntar sí, no efectivamente no pero yo te digo ahí la explicación es el tema de que uno no puede saber cuando te van a traicionar o sea es así de parece grotesca la respuesta o muy simplona o muy simple ¿no? pero la expectativa que en este caso se tenía es que sí había que remediar los errores que se habían cometido pero no manejar la agenda que además esto es parte por ejemplo de este concepto de dictadura electoral ¿no? que se gana la democracia es elegir una agenda para vivir ¿no? se gana con una agenda y se gobierna con la agenda que perdió las elecciones ¿de qué democracia estamos hablando? esa es la democracia representativa o sea acá hay un tema estructural que es necesario pensar no solo el modelo económico sino el modelo de democracia que tenemos ¿no? puedes hablar de democracia cuando se gobierna con la agenda el plan de gobierno del candidato que perdió no podemos decir que estamos ahí en democracia porque no estás el pueblo eligió otra ruta ¿no? entonces lamentablemente para mí no existe ninguna otra razón ¿no? que el tema de una traición brutal y quizás mucha ingenuidad en el sentido de creer que no se podía llegar a estos niveles y se llegó a estos niveles que son los niveles más nefastos de la política porque esta práctica lo que hace es menospreciar y desencantar del único recurso que tenemos el pueblo común y corriente que es la política para poder construir una sociedad más justa lo que están atacando de una manera sistemática es a la política diciendo la política es lo peor que puede haber ¿no? es una estrategia sutil pero muy eficaz también de la derecha del ataque hacia la política para que no se metan la gente más proba en estas disputas por construir una sociedad más justa ¿te ves con tanto ecuatoriano que ha sido beneficiado con el asilo en México? me he visto con compañeros acá no me veo obviamente todos los días menos peor en confinamiento ¿no? por el tema justamente de el trabajo y la la investigación que tengo que hacer en la en la universidad entonces me he visto algunas veces pero no es no es muy frecuente lamentablemente bueno René agradecerte cuando hablas de traidores o hablamos de traidores siempre me resuena en mi cabeza la canción de León Gieco ¿no? ese himno que es solo le pido a Dios ¿no? si un traidor puede más que unos cuantos que esos cuantos no lo olviden fácilmente yo creo que no se va a olvidar ¿no? y creo que los cuantos van a estar van a producir mucha mayor acción colectiva porque el país no puede continuar en estos rumbos ¿no? se está produciendo un genocidio no solo por la pandemia ¿no? los muertos están aumentando ¿no? y obviamente está en riesgo una vez más no solo la salud y la vida de la población sino la misma democracia ¿no? y el pueblo lo sabe ¿no? entonces por eso se están dando ya estas articulaciones y esta acción colectiva por parte de la ciudadanía ¿no? Agradecerte René por haber aceptado nuestra llamada y ser parte de esta conversación Muchas gracias Javier un gusto verte un saludo un abrazo muy fuerte a todos los que hacen colectivos una vez más felicitada creo que es fundamental dar la disputa en el sentido común y la comunicación sin lugar a duda resulta fundamental en cómo se construyen esos sentidos entonces una vez más felicitaciones por esa coherencia Javier ¿no? admirable y a todo el equipo de colectivos que siga adelante un abrazo muy fuerte abrazo también René Ramírez le reitero desde la ciudad de México en este encuentro con Palabra Suelta ha sido todo nosotros nos vamos y siempre le agradecemos a usted la compañía pásela bien con Palabra Suelta